¡Muy buenas! Bienvenidos a la zona Zaki, yo soy Zaki y estamos aquí en el WoW ahora para mostraros cómo conseguir el caparazón endurecido por la sal. Y bueno, algunos diréis, ¿y qué cojones es eso del caparazón endurecido por la sal? Bueno, pues es un ítem que nos va a servir igual como en pasadas expansiones, poder desmontar a nuestros objetivos de su montura. ¿Para qué es bueno? Pues bueno, como ya sabéis ahora en Legión ya se puede volar, pues es bueno principalmente para Outdoor poder tirar a nuestros objetivos de la montura y poderles masacrar una vez lleguen al suelo. O bueno, o tumbarlos según en qué circunstancias y que se maten solo con la caída. Eso ya a elección o según oportunidad. Pues bueno, como yo no tengo coordenadas no os puedo mostrar dónde sale este rare, que es el caparazón infernal, pero os voy a mostrar el mapa. Como veis, ¿veis la costa bruta? Uy, no aparezco. Pues ¿por qué? Porque voy a poneros el mapa de las islas abruptas y veis aquí lo que es la costa abrupta es yendo por el mapa justo hasta lo que son las islas veladas. ¿Estáis viendo aquí donde estoy? Pues bueno, aquí justo en este puntito es donde nos aparece el rare este que al matarlo nos dropeará 100% lo que es el caparazón endurecido por la sal que nos vendrá muy bien en Outdoor para poder tumbar a nuestros objetivos de la montura. Vamos allá, vamos a petarlo. No es que sea muy difícil de petar a poco equipo que lleves, pero bueno. Ya está. Pues nada, ahora lo dropeamos y ya tenemos el caparazón endurecido por la sal, ¿de acuerdo? Espera, que ahí no lo estaréis viendo porque tengo toda la mierda por ahí. Pero vale, ahora os lo muestro. Tampoco. Ahora os lo muestro. Ahí está. Lanzo un caparazón lo que uso. Lanzo un caparazón lo que desmonta el objetivo. No se puede usar con objetivos de nivel superior al 110. 10 minutos de tiempo de reutilización. O sea, tiene un CD de 10 minutos, igual como hemos tenido, ha venido teniendo, por ejemplo, el que tuvimos en Warlocks o el que tuvimos en Pandaria. Pero bueno, que sepáis que este es muy sencillito de conseguir. Aquí os vuelvo a poner otra vez el mapa. A la derecha del todo de lo que es la costa abrupta están las islas veladas y en la última de todas es donde podremos encontrar al rare que nos dará nuestro caparazón endurecido por la sal. Y sin más, nos vemos en un próximo vídeo, gente. ¡Y ya lo sabes! ¡No agotes mi paciencia! ¡Y suscríbete!